La Policía Nacional Civil presentó ayer a 4 de los 6 acusados del homicidio del agente policial Juan Carlos López, asesinado el pasado sábado en un bus de la Ruta 202 en el municipio de Turín, Aguachapán. Los acusados son Manuel Edgardo Gutiérrez, Néstor Guillermo Escalante, Juan Carlos López, Daniel Mirón, Wilber Martínez y Jorge Ramos. Estos dos últimos resultaron lesionados en el tiroteo. Según la PNC, además de robarle sus pertenencias a los pasajeros, los acusados portaban botellas con gasolina con la que pretendían incendiar la unidad. Informó para la prensa gráfica punto com, Jessel Santos. Néstor Guillermo